Hoy nos desplazamos hasta las instalaciones de la Fundación Fútbol Base Reus para entrevistar a su presidente Xavi Castro. Tras una trayectoria de 13 años coordinando y dirigiendo los equipos de la base del Reus Deportiu e incluso haber llegado a ser jefe de captación del Valencia en Cataluña durante 3 años, la delicada situación del Reus Deportiu en 2019 le llevó a crear la Fundación Fútbol Base Reus para seguir dando vida a una magnífica base de jugadores día tras día e impulsarles al máximo para que logren sus metas y hagan sus sueños realidad. Dejemos que sea Xavi quien nos demuestre cómo luchar contra viento y marea por tus sueños acaba trayendo recompensa. Estuve 13 años responsable del Fútbol Base hasta que llega un punto en que hay que separar los caminos. Luego estuve tres años como responsable de captación del Valencia aquí en Cataluña y ahora estoy aquí como presidente de la Fundación. Viendo un poco todo lo que salía de las noticias del club, pues la verdad es que uno pensaba como esto en el peor de los casos se vaya a liquidación, ¿qué va a pasar con la base? Al final hay 250 familias, el hecho de que en los últimos 6-7 años 47 niños hayan pasado a canteras de equipos de primera división, pues al final te dice que alguna cosa estás haciendo bien. Entonces nos empezamos a mover a ver si había alguna posibilidad legal para que en el peor de los casos en que la SAT se fuera a liquidación, que el Fútbol Base pudiera seguir intacto. Nos sentamos con la Federación Catalana y nos dijo que a través de una fundación y haciendo un acuerdo de cesión en gestión de los equipos de la SAT a la fundación, pues podría seguir adelante. Primero consolidar el proyecto de la fundación como tal y sobre todo darle continuidad a lo que llevamos haciendo durante tantos años. Evidentemente siempre hay cosas para mejorar y eso es lo que vamos a intentar. Al final yo soy de los que pienso que una escuela de fútbol tiene que formar futbolistas y no equipos, ¿no? Entonces hay que intentar siempre mirar por el desarrollo individual de cada jugador y a partir de ahí intentarles dar las herramientas para que ellos puedan seguir evolucionando. Hay que ver la formación desde un punto de vista global. Hay que hacer inteligente al jugador. Hoy en día el jugador que no piensa en el fútbol moderno le cuesta mucho encontrar su sitio. Dentro de un contexto de situaciones de juego o de juegos de posición, el jugador tiene que aprender a resolver esas situaciones. Cada vez que tienes que dar la baja a un niño a final de temporada es como si fuera un fracaso. Ese niño que entra aquí con unas condiciones no has conseguido que ese niño evolucione para que pueda seguir dentro del club. Y evidentemente hay niños que evolucionan y hay niños que no, pero seguro que tenemos parte culpa de ese fracaso. Y luego, pues evidentemente hay las categorías. Hay veces que las consigues, hay otras veces que por desgracia desciendes, pero bueno, entra dentro del proceso. Los beneficios son infinitos porque el hecho de poder tener plasmado todo lo que pasa durante un partido, poderlo ver tantas veces como uno quiera, pues hace que todo eso pueda tener un análisis y a partir de ahí unas correcciones para poder mejorar. Pensamos que es enriquecedor para todos. Aquí en el club siempre se ha apostado por el fútbol femenino. Yo recuerdo cuando empecé aquí no había categorías en el fútbol femenino. Teníamos niñas de 6 años que jugaban contra mujeres de 30 y aquí ya se apostaba en su día por el fútbol femenino y de hecho han pasado muchas jugadoras por aquí que han llegado a ser internacionales, como Saray Lucha, Marta Liria, Alba Aznar, Paula Sol de Vila. Y luego aquí tenemos la suerte de poder tener un equipo genuine porque al final entendemos que este tipo de población también tiene derecho a poder disfrutar de este deporte. Hay que agradecer al ayuntamiento que en todo momento nos ha mostrado su respaldo y la verdad es que cuando uno empieza un proyecto que tenga una entidad como el ayuntamiento y sobre todo la regidoría de deportes detrás, pues evidentemente ayuda y luego pues evidentemente todos los patrocinadores que nos han abierto las puertas. Cada vez que hemos ido a tocar a una puerta, porque evidentemente hay que buscar patrocinadores a los cuales estamos súper agradecidos. Siempre que hemos hablado de fútbol base masculino, de fútbol femenino y de genuine, la verdad es que eran todo puertas abiertas. Para nosotros es un orgullo. Al final las familias estaban un poco a la expectativa de que pasaba porque todas las noticias que salían eran malas. El Reus primer equipo, segunda expulsado, el club entra en concurso de acreedores. Claro, todo el mundo dice ¿qué va a pasar con esto? Y bueno, el hecho de que se cree la fundación y desde el punto que hicimos la presentación, pues allí la gente ya se calma y dice, ostras, hay algo detrás. Por eso al final te lo sientes tan tuyo que es inevitable volverte a meter. Que sigan confiando en la gente que trabaja aquí, que para mí son los mejores. Ya no a nivel deportivo, sino a nivel humano, porque el 90% estuvieron sin cobrar durante 11 meses. Y te puedo asegurar que yo, que tengo un hijo en el club, en ningún momento percibí que el entrenador de mi hijo no cobraba. No faltaba un entreno, no faltaba un partido, no faltaba un torneo. Las convocatorias las mandaba cuando tocaba. Eso tiene un valor incalculable. Entonces yo lo que le mando a las familias es que sigan confiando en estas personas que hicieron todo por sus hijos y hijas. Es lo esencial, es el último escalón, es el espejo donde mirarse todos. ¡Suscríbete al canal!